Por otro lado, 90 profesionales de la salud llegaron a Piura con el fin de brindar ayuda ante la crisis que ya se vive en esta región por el rebrote de la COVID-19. Con ganas, fuerza y optimismo, así llegaron 90 profesionales de salud a la ciudad de Piura, que arribaron al grupo aéreo número 7 a las 8 de la noche. Este gran equipo apoyará a las autoridades locales que debido a la cantidad de contagios en la ciudad no pueden darse abasto y serán distribuidos a diferentes lugares como Talara, Suyana, Chulucanas y Sechura, lugares en los que se incrementó el número de fallecidos por COVID-19. El grupo está conformado por médicos, enfermeros y biólogos de la DIRGERT, así como el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y de la Dirección General del Personal de la Salud. Están viniendo médicos, enfermeras, biólogos, personal para los equipos de respuesta rápida, personal para atender a los módulos ambulatorios que se van a instalar en Chulucanas y en Sechura, un equipo completo de 90 personas y como le digo, equipos también para el manejo de los pacientes COVID positivos, vienen snorkel, vienen pruebas, vienen algunos medicamentos necesarios para el manejo de los pacientes críticos. Hasta la fecha se han confirmado 76 mil 500 infectados, 2 mil 802 personas fallecidas y ninguna cama UCI disponible.